El Frente Frío número 15 que se encuentra sobre el Golfo de México, aunado a la masa de aire frío que lo impulsa, reforzará a la ya existente en los estados del norte y centro del territorio nacional, por lo que la Ciudad de México y zona conurbada registrará bajas temperaturas. De acuerdo con información del Servicio Meteorológico Nacional, el cielo prevalecerá despejado con nubosidad dispersa y bruma, ambiente frío por la mañana y templado por la tarde, llegando a registrar hasta una temperatura máxima de 22 a 24 grados centígrados y mínima de 3 a 5 grados, con vientos que soplarán del norte al noroeste con velocidad de 10 a 25 kilómetros por hora. Se prevé que continúe el rápido descenso de temperatura al amanecer y por las noches, alcanzando valores mínimos cercanos a los 0 grados centígrados, especialmente en zonas altas, donde probablemente también se registrarán heladas. Ante dicho panorama, Protección Civil de la Ciudad de México recomienda cubrirse bien, vacunarse contra la influenza antes de la temporada invernal, usar crema para hidratar y proteger la piel, no fumar en lugares cerrados ni cerca de niños ni adultos mayores. Además, de usar al menos tres capas de ropa, de preferencia de algodón o lana, evitar cambios bruscos de temperatura, cubrir nariz y boca para evitar la exposición directa a los contaminantes ambientales. Asimismo, la dependencia local recomienda estar al pendiente de la alerta amarilla, naranja o roja emitida a consecuencia de las bajas temperaturas. Notimex.